Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Y aquí comienza Yo Soy Trece. Canal Trece es un canal juvenil, pensado para nosotros los jóvenes y para los que se sienten jóvenes también. Bueno, pero queremos saber, los jóvenes como yo, qué regulación tienen estos temas, los contenidos. Yo Soy Trece La Comisión Nacional de Televisión tenía efectivamente reglamentadas las franjas. Tenía franja infantil, franja familiar, franja adulto. Hoy solamente tenemos dos franjas que están en la ley, franja familiar y franja adulto. La franja adulto se empieza después de las nueve y media de la noche. La franja familiar es una franja que va entre las seis de la mañana hasta las nueve y media de la noche. En esa franja se supone que todos los contenidos tienen que ser aptos para el público. Nosotros tenemos efectivamente una franja infantil que más que franja ellos nos tienen que cumplir con unas horas de programación. Son ochenta horas de programación al mes para niños, que es entre uno y seis. Y después tenemos la de los adolescentes, que es entre seis y dieciocho. Aquí también efectivamente aparecen unos porcentajes, pero por horas, no por horarios. Ya no es de siete a ocho y media, usted tiene que tener franja para adolescentes. Lo que te dice la ley es que tienes que tener un mínimo de programación dentro de toda tu parrilla, de seis de la mañana a nueve y media de la noche, que tenga ese tipo de contenidos. Nosotros teníamos, hay una cosa que se llaman espacios institucionales, que son como esos comerciales que terminan con la colilla de Ante B. Y ahí nosotros hacemos un poco de pedagogía. De hecho hay unos spots, así los denominamos, que se dicen por los derechos de los televidentes. Y entonces allí le estamos contando a la gente, mire, si usted tiene inquietudes, si a usted no le gusta lo que está viendo, ahí les estamos diciendo dónde se puede quedar y dónde puede encontrar mayor información. Actualmente está saliendo al aire. Yo soy 13. Entonces sí hay unos parámetros. Ya hay una regulación, ya pudimos ver que hay diferentes franjas, infantil, juvenil, una franja de adultos. Bueno, la mía es de juvenil, ahí me voy a quedar con esa franja por un tiempito. Sí, además me di cuenta que todo esto cambió, ¿no? Me imagino cómo sería la televisión sin tener alguien que organizara toda la programación. O en el caso de los spots, también tener el orden para saber entender la información que se está dando, ¿no? Interesante. Yo soy 13. Con el tema de los jóvenes, la forma de ver televisión está cambiando. Y entonces no podemos comparar a como nosotros vemos televisión a como efectivamente lo ven ellos. Ellos, por ejemplo, se aburren muy rápido de los contenidos. Entonces ellos van cambiando rápidamente en el tema, los comerciales se aburren, lo cambian. Entonces lo que hay que hacer es efectivamente decirles que sean un poquito más críticos frente al contenido, que se sienten y tengan un poco más paciencia para ver la televisión, porque ellos se desesperan rápidamente. Y así efectivamente pueden desaprovechar unas cosas muy interesantes que estamos pasando en televisión. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Eileen Roca. Yo soy Cristian Briceño. Y hoy dijimos, yo soy 13. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión